Algunos sectores aseguran seguir afectados ante los impactos negativos que generó la pandemia, uno de ellos es el transportador. Nosotros antes de pandemia estábamos movilizando un millón de usuarios y estamos entre 700 a 800 mil. Ese 20%, 200 o 300 mil usuarios le hacen falta a cualquier empresa para darle equilibrio a sus costos de operación. A esto aseguran los transportadores se le suma el incremento del IPC, los costos de los aranceles y la dolarización, aspectos que llevan a proponer que la tarifa de transporte público colectivo para 2023 alcance los 3 mil pesos. Si seguimos con una tarifa inferior con la falta de ingresos por la pandemia, pues las consecuencias van a ser que no va a haber seguridad, vamos a tener mayores incidentes viales que no son convenientes para la operación de ningún medio de transporte en especial servicio público colectivo urbano y es la voluntad política del Estado para lograr que nos asigne una tarifa que estabilice nuestra industria. Para la Secretaría de Movilidad el tema debe seguir en discusión, pues la decisión debe ser además de concertada, prudente. Tenemos que ser muy cuidadosos con los empresarios en el nivel del aumento, porque no podemos llegar a niveles tan altos que a ellos les vaya muy bien en términos económicos, pero que nos aleje los usuarios y que nos promueva más que la gente se baje del transporte público formal y se vaya a la moto o al informal, pero también entender que la gasolina está subiendo, que el aceite está subiendo. Dicha decisión también depende del alza que en los próximos días la Junta Metropolitana anuncia en el Metro de Medellín, de ahí se podrá determinar porcentajes.